Cuida tu abuja de cojo, aquí tenemos a un deathmob de dormido ¡Au, yo creo! ¡Esto es un papo barra! ¡Ese es el deportivo, chavos, basta! Que se multiplicaron este tipo de centros, porque en realidad formemos una gran familia Para mí Miraballe significa trabajo en equipo ¡Vosotros esperamos que nos haya llegado! ¡Suscríbete al canal!